Buenas tardes a los amigos y amigas que comparten con nosotros esta consulta. La comunidad médica internacional se esfuerza por evitar, erradicar y también controlar determinadas enfermedades que han afectado a los seres humanos durante muchos años. En Cuba existen programas para el diagnóstico, control y tratamiento de determinadas enfermedades como la tuberculosis, pero como no está totalmente erradicada no podemos perder el control. Les propongo ver la sección del mundo médico que está relacionada con el Día Mundial de la Tuberculosis y después regreso con la especialista que hemos invitado a nuestra consulta. El 24 de marzo de 1882, el Dr. Robert Koch anunció el descubrimiento del mycobacterio en tuberculosis, la bacteria que causa la tuberculosis. El hallazgo de este galeno fue el paso más importante que se haya dado para el control y la eliminación de esta mortal enfermedad. En el año 1982, un siglo después del anuncio del Dr. Koch, la Organización Mundial de la Salud y la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades Pulmonares patrocinaron el primer Día Mundial de la Tuberculosis. El objetivo de ese evento fue educar al público sobre las devastadoras consecuencias económicas y para la salud que causa esta dolencia, su efecto en los países en desarrollo y su impacto continuo y trágico en la salud global. En la actualidad, este día se conmemora en todo el mundo el 24 de marzo, con actividades tan diversas como los lugares donde se realizan. Sin embargo, aún se puede hacer más para aumentar la concientización sobre los efectos de este padecimiento. La estrategia Fin a la Tuberculosis de la Organización Mundial de la Salud tiene como objetivo poner fin a la epidemia de la afección para el año 2030 y su visión es la de un mundo sin TB y sin ninguna muerte, enfermedad o sufrimiento provocados por esta alteración. En ella se describen las medidas que deben adoptar todas las partes interesadas para posibilitar la atención centrada en el paciente, propiciar cambios audaces en las políticas y los sistemas sanitarios y promover una intensificación de las investigaciones y las innovaciones para poner fin al contagio y eliminar este mal. Interesantes estos apuntes, sobre todo para adentrarnos en el tema de esta tarde, porque vamos a estar conociendo como les decía, sobre la tuberculosis. La bienvenida para la doctora Nereida Triguero Veloz, especialista de segundo grado en medicina interna. Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer siempre recibirla en nuestra consulta. Gracias. O es suya, nosotros somos los que llegamos a ella también. En este caso, doctora, la tuberculosis, vamos a definirla desde las ciencias médicas. Bueno, vamos a decir primero que la tuberculosis acompaña al hombre desde el neolítico. Estudios han demostrado que desde el neolítico ya existía esta enfermedad. E incluso hay pasajes en la Biblia que recogen, pues que era vista en su momento o se designó como un castigo divino, lo que quiere decir que la tuberculosis es tan antigua como el hombre. Es una enfermedad reemergente. ¿Qué quiere decir esto? Es una enfermedad que jamás se ha ido, lo que ha sido es controlada hasta cierto punto. Y cuando encuentra las condiciones adecuadas, vuelve a emerger causando, pues, estragos dentro de la población porque es una enfermedad del grupo de las infectocontagiosas que tiene una de las vías, sino la vía de mayor poder de contagio que existe, que es la vía aérea, por las gotas de saliva, de secreciones respiratorias que se mantienen suspendidas en el aire y que pueden contagiar a otras personas. Es una enfermedad que afecta sobre todo a través de una micobacteria, el micobacterium tuberculoso, variedad hominis o variedad hombre, humano, que sobre todo, pues, afecta los pulmones, que causa granulomas en los tejidos del cuerpo, que no solo afecta los pulmones, puede afectar otros órganos. Es capaz de provocar granulomas, es capaz de causar una respuesta de hipersensibilidad mediada por células, es un vacilo ácido-alcohol resistente, de ahí que el estudio que se indique para buscarlo en las secreciones respiratorias es Sputobahar, B-A-A-R. Después, bueno, si quieres podemos hablar sobre cómo es que se identifica y se diagnostica, y que es una enfermedad que en el mundo cobra vidas, cobra vidas, causa complicaciones diferentes, puede llegar incluso a causar encamamientos de las personas, trastornos en el sistema nervioso central. Es una enfermedad que comienza generalmente por los pulmones y puede diseminarse por el resto del cuerpo. Por lo tanto, es una enfermedad re-emergente, infecto-contagiosa, con un alto poder de contagio entre humanos, que hay que siempre tener presente cuando hay síntomas respiratorios en una persona determinada, con ciertas y determinadas características estos síntomas respiratorios. Y que es una enfermedad re-emergente que hay que tenerla siempre presente cuando se va a hacer un diagnóstico de cualquier síntoma respiratorio de más de 14 días. ¿Y pueden existir grupos más vulnerables que otros a esta enfermedad? Esta enfermedad infecto-contagiosa, como todas, está relacionada con la inmunidad. Por ejemplo, tenemos los niños pequeños. Inmunidad que está formándose, desarrollándose, un alto factor de riesgo para contraer la enfermedad, sobre todo si son niños que están hacinados, que viven en ambientes con malas condiciones de ventilación, bajo nivel socioeconómico. No queremos decir que la tuberculosis, preferentemente, es de las personas de bajo nivel socioeconómico. Puede haber tuberculosis en cualquiera persona, pero se ve con mayor frecuencia en estas personas, porque en el mundo tienen menor poder adquisitivo, acceden menos a los servicios de salud. Si están enfermos, no van al médico porque tienen que pagar altas sumas de dinero. Viven generalmente con familias numerosas, de niños pequeños que hacen como una escalera. Y no hay condiciones, por ejemplo, en la vivienda, para que cada cual tenga su habitación independiente. Condiciones de hacinamiento importantes presentan, no tienen unas condiciones higiénico-dietéticas adecuadas. Y hay inmunosupresión. Hay inmunosupresión. Pero está el extremo opuesto, que es el anciano, en el cual hay un cuadro de ancianidad, pero asociado a inmunodepresión porque ya hay desgaste de los patrones que le dan al individuo la inmunidad adecuada para enfrentar una enfermedad infectocontagiosa. Pero tenemos, por ejemplo, personas que tengan cáncer de IH-Sida, otras enfermedades que requieran, por ejemplo, uso prolongado de esteroides a altas dosis que modifican la inmunidad del individuo y en cierta medida de lo que disponen. Es verdad que en el tratamiento de la tuberculosis se puede indicar esteroides ante ciertas y determinadas características, pero es solo durante el proceso de tratamiento. Pero estas personas que están recibiendo o bombardeos frecuentes de esteroides o de medicamentos inmunosupresores o de citostáticos por cáncer, tienen un alto nivel de poder contagiarse. Personas alcohólicas, personas que tengan un daño previo en el pulmón como una enfermedad pulmonar obstructiva crónica por el uso del tabaco o el abuso del hábito de fumar, uso o abuso del hábito de fumar. Personas que tengan enfermedades como la diabetes, sobre todo descompensada. ¿Por qué? Porque predispone la diabetes a una inmunodepresión porque si está descompensada el individuo no está bien. Estos son factores, además del factor socioeconómico, otras enfermedades asociadas que pueda tener el individuo que en cierta medida, bueno, pues lo predisponen. Hay personas, por ejemplo, que tienen enfermedades cardiovasculares, encamados, personas que no tienen una higiene adecuada aún en casa con medidas que pueden llevarla, entonces no. Personas que conviven con un paciente que ya es positivo a tuberculosis y no se protegen o no cumplen con los requisitos adecuados para estar al lado de esa persona. Entonces todas estas cosas predisponen a que exista una posibilidad de poder contagiarse del vacilo tuberculoso. Y bueno, hay personas que no toman en serio la tuberculosis. Así es, por eso yo decía. Y no van al médico cuando tienen síntomas respiratorios. También piensan que esta es una enfermedad que no existe. Sí existe. Sí existe el diagnóstico diferencial obligatorio de todo paciente con síntomas respiratorios de más de 14 días. Es obligatorio el diagnóstico diferencial. Cuando una persona tiene síntomas respiratorios, que quizás en el cuadro clínico podemos profundizar con más vehemencia, pues tenemos que pensar en ella. Si no se piensa en ella, no se diagnostica. Si no se diagnostica, se disemina fácilmente. Y entonces se convierte en un gravísimo problema de salud. Porque no solo afecta a los pulmones, puede afectar el resto del cuerpo, como órganos de Ana. ¿Y cuál sería, doctora, la vía de transmisión? La vía de transmisión es la aérea, la más temida de todas las vías de transmisión. Una persona con una tuberculosis convive en un medio, no se protege cuando tose, cuando habla, cuando se ríe, cuando grita, cuando canta. Entonces, esas goticas de fluyer, que es como se llaman, que son saliva, que son secreciones respiratorias cargadas de estos vacilos, se quedan durante horas en la atmósfera, en el medio ambiente. Y si una persona o varias personas están a su alrededor, debido a la situación de estar juntos durante mucho tiempo, se exponen durante mucho tiempo, tienen una alta probabilidad de adquirir la enfermedad porque respiran ese aire cargado de esas goticas que son, que no se ven, son microscópicas, pero que si tienen los vacilos, y bueno, si esa persona tiene una inmunidad incompetente, simplemente corre un riesgo de enfermar. Es por eso que toda persona que tenga un paciente con síntomas respiratorios de más de 14 días en casa, debe llevarlo al médico. O si ya tiene un diagnóstico de tuberculosis pulmonar, pues de alguna forma protegerse de él y que él proteja al resto de la familia. Para eso hay medidas y está el médico de la familia, están los clínicos del área de salud, están los epidemiólogos que realizan la labor adecuada por el Ministerio de Salud Pública, según los programas que existen, porque existe un programa, pero este a su vez tiene un programa para diferentes etapas de la vida, con un proceder específico, y entonces se le dice al paciente y a los familiares cómo protegerse los unos de los otros. Y son medidas, doctora, yo estaba pensando cuando vivimos la COVID-19, donde nos poníamos el nasobuco, lavábamos las manos constantemente. Exactamente, hay medidas generales que se asemejan a la prevención y en este caso que se pueden utilizar. Pero sobre todo, protegerse las vías aéreas a la hora de toser, a la hora de hablar, a la hora de reírse, a la hora de cantar. ¿Por qué razón? Porque con esto, ahora mismo estamos conversando, hay cotitas nuestras aquí. Así es. Estamos respirando, yo respiro las tuyas, tú respiras las mías. Pero también los que están tras cámara, igual. Entonces, tenemos que estar protegiéndonos siempre y cuando exista la información verificada, confirmada, de que hay alguien con tuberculosis en la familia. También se hace un tratamiento de quimio-profilaxis en la familia para las personas que coexisten con estos pacientes que son, pues, BK positivo o vacilo de Koch o vacilos positivos a tuberculosis. Que esta quimio-profilaxis ayuda a evitar que estas personas enfermen, aparte del resto del tratamiento que tiene que llevar la persona enferma. Muy bien, doctora. Por esta primera información que nos está brindando en nuestra consulta, les propongo hacer una pausa. Seguimos en nuestra consulta, donde le enseñamos a vivir más y mejor. Siempre tenemos una doctora especialista en estos temas que nos acompaña. En este caso, Nereida Triguero-Veloz, especialista de segundo grado en medicina interna. Doctora, en el caso de la tuberculosis, ¿cuáles son los signos y síntomas que nos avizoran y estamos en presencia de esta enfermedad? En primer lugar, decir que la tuberculosis emacia al individuo. ¿Qué quiere decir? Prácticamente lo seca. Es por eso que se le llamó tisis en su momento. La llamada tisis. Que si ves, pues, grabados antiguos, se ve en la época medieval y en otras épocas que ha habido grandes epidemias en diversos lugares. Se ven las personas extremadamente delgadas. Se ven muy enfermas, muy deterioradas. Bueno, esta enfermedad se caracteriza por afectar sobre todo los pulmones. Por ahí penetra. Por la vía aérea a los pulmones y después se disemina por el resto del cuerpo. ¿Y qué causan los pulmones? Un cuadro respiratorio. Un cuadro respiratorio de más de 14 días de evolución. Es por eso que todo sintomático respiratorio o SR de más de 14 días debe acudir al médico. No porque obligatoriamente tenga tuberculosis, sino porque hay que verse, hay que examinarse, hay que buscar el por qué esto está sucediendo. El paciente tiene tos, espectoración, que puede tener estrías de sangre o ser francamente hemotoica, es decir, de sangre. Asusta esto, por supuesto, y el paciente siempre va al médico. Falta de aire. Toma del estado general que es lenta, muy caprichosa. La persona tiene un cuadro de falta de apetito. Esta pérdida de peso condiciona que el paciente a veces tenga, pues, ganas de estar solo en cama. Hay anemia. Esta persona a veces hace episodios repetidos de neumonía o de bronconeumonía. No sabe por qué sucede esto, pero los hace catarros muy fuertes. Esta persona tiene sudoración, sobre todo por las noches. La fiebre de estas personas no es una fiebre alta, elevada, 38 y medio, 39 grados. No, son febrículas y son, sobre todo durante las tardes, vespertinas. Esto es una característica de la enfermedad. Estos pacientes tienden a tener un cuadro que poco a poco los va emaciando, los va poniendo muy delgados, se ven muy enfermos, muy pálidos. Son personas que no adelantan aún cuando hacen el intento por ingerir alimentos. Son personas que al final se pueden encamar. Son personas que tienen complicaciones porque la tuberculosis puede afectar los huesos, puede afectar los riñones, puede afectar el sistema nervioso central, los ganglios. Puede afectar cualquier lugar porque es una enfermedad que es capaz de formar granulomas en cualquier lugar del cuerpo. Y estos granulomas son ricos, cargados de este vacilo tuberculoso que al final puede diseminarse, incluso puede diseminarse dentro del mismo pulmón. Si comienza en un lugar, a forma, por ejemplo, de un absceso, que se interpreta en su momento, o una neumonía localizada, lobar, sobre todo va hacia arriba porque es un vacilo que le gusta el aire para poder vivir en los lóbulos superiores, pues el individuo puede en un momento determinado tener una bronconeumonía diseminada en ambos campos pulmonares porque a través de los bronquios se puede diseminar de una forma broncógena. Entonces, tenemos que decir que la tuberculosis pulmonar es una enfermedad que tiene mil caras. ¿Por qué tiene mil caras? Porque podemos pensar que es cualquier cosa y no tuberculosis y no pensamos en ella. Porque puede tener un cuadro clínico a veces muy llamativo, muy subjetivo, muy sui generis, el diagnóstico es muy fácil clínicamente, cada queda del esputo para poder confirmarlo, y no hay problema. Pero y si es solapado y si esta persona, por ejemplo, se automedica con algunos medicamentos que quizás puede en un momento determinado paliar un poco la situación o no va al médico o piensa que es otra cosa. Estas cosas hay que tomarlas muy en serio porque cuando hay un cuadro clínico con estos síntomas respiratorios, sobre todo, hay que acudir al médico, sobre todo hay que acudir al médico, tenga la edad que tenga. Usted decía, doctora, de la vía de transmisión, la aérea, pero en este caso también me gustaría saber si en el caso de objetos personales como las toallas, en este caso los platos, las cucharas, puede ser también una vía de transmisión. No. No. Otras micobacterias que no es la tuberculosis pueden transmitirse a través de esas vías, pero no la micobacteria que produce la tuberculosis. El micobacterium, variedad humana, el tuberculoso, se transmite solo por la vía respiratoria, la vía más temida de las formas de transmisión. ¿Y pudiera pasar esta enfermedad inadvertida? Pudiera pasar inadvertida porque se piensa en otras cosas y no en ellas, pero si se busca, se encuentra. ¿Por qué? Porque tiene mil caras y puede adoptar cualquier forma de aparición. Se han diagnosticado casos ya con daño en órganos de ANA, como riñones, en huesos, por ejemplo, la columna vertebral, con abscesos a otros niveles que son tuberculosos, granulomas que son tuberculosos, toma del sistema nervioso central, una meningitis tuberculosa que toma pares craneales, que puede llegar a tener el paciente hasta una paraplegia secundaria. Es decir, que esta es una enfermedad que adopta muchas caras, no solo la pulmonar, porque la primera es la pulmonar. ¿Qué pasa? Es cuando el paciente es inmunocompetente y se enfrenta al vacilo, es capaz de acorralarlo, el vacilo va y se esconde en el sistema linfático y se queda ahí, tranquilito, esperando que haya un resbalón de la inmunidad del paciente. Y cuando esa inmunidad desciende, el vacilo sale y entonces coloniza. Una persona pudo haber adquirido el vacilo hace muchos años y al cabo de muchísimos años, años de 10, 12, 15 años y hasta más, aparece la enfermedad. ¿Por qué? Porque estuvieron las condiciones inmunológicas de inmunodepresión expuestas, el individuo ya no tiene una defensa que mantenga ese vacilo a raya y el vacilo coloniza y provoca la enfermedad. Es por eso que muchas personas dicen, pero es que en mi casa no hay nadie con tuberculosis. Es que yo nunca he visto a nadie ni estornudar en mi casa. Es que yo tengo una higiene. Sí, pero usted convivió quizás con un paciente tuberculoso hace muchos años, o quizás usted no lo sabía y convivió con él. O si lo sabía no se protegieron y no se hizo quimio profilaxis. O el paciente murió y no supieron de qué era. Estos casos existen. Entonces, todo esto puede hacer que la tuberculosis pase inadvertida en algunos momentos. Pero yo siempre digo que sintomático respiratorio de más de 14 días, que no responda a un tratamiento adecuado, hay que pensar en tuberculosis siempre. O pacientes con cuadros respiratorios a repetición o con alguna toma de pares craneales, con una epidemiología aceptada. O que el individuo tenga un cuadro de meningitis donde no existe una epidemiología para pensar en otros gérmenes, debe pensarse en una tuberculosis, tuberculosis que ya es secundaria, no es primaria. La primaria es la pulmonar, la respiratoria. Seguimos hablando de tuberculosis en nuestro programa después de la pausa. Me gustaría saber también, doctora, cómo se realiza el diagnóstico de la tuberculosis. El diagnóstico se realiza por la epidemiología que tenga el paciente. El interrogatorio, el examen físico viene después por el cuadro clínico. El examen físico tiene que ser completo, lo más exhaustivo posible. Siempre decimos que la aplicación del método clínico lleva un interrogatorio donde interviene la epidemiología, los antecedentes patológicos personales, familiares. Decir que la tuberculosis no se hereda. La tuberculosis no es una enfermedad heredable como muchos piensan. Un integrante de la familia pudo tenerlo, pero no necesariamente el resto de la familia tiene que tenerlo. Ese paciente llevó un tratamiento y un seguimiento adecuados. Pero el interrogatorio abarca desde los antecedentes patológicos familiares hasta los personales, hábitos tóxicos, el lugar donde vive, las condiciones en las cuales vive. Todas estas cosas hay que preguntarle. Después viene el examen físico, donde es el examen físico completo del paciente. Y después viene incluso el examen ocular del esputo del paciente de la espectoración. Viene el estudio del esputo, el esputo que es el esputo BAR, vacilo ácido alcohol resistente. Se hacen tres esputos con cultivo de la primera muestra, buscando el vacilo, por supuesto, con las codificaciones que va desde cero. No hay hasta nueve, que es la codificación máxima. Esto se hace en un laboratorio de microbiología. Está el estudio de rayos X de tórax, donde se busca la imagen, imagen de caverna, porque generalmente va hacia los lóbulos superiores y provoca una caverna tuberculosa. Que es una caverna, es un hueco, porque es capaz de destruir tejido. Esa caverna tiene lesiones inflamatorias, tiene lesiones importantes ahí, que hacen pensar que puede el individuo ser portador de una tuberculosis, aunque tenga también una forma de presentación diseminada dentro de los pulmones. Después de esto hay que hacer la prueba de la tuberculina, que ayuda a plantearse el diagnóstico. Hay estudios de lisa, estudios de ADN, hay estudios en cierta medida de ADN en el mismo esputo. Se hace estudio, por ejemplo, de líquido pleural, líquido sinovial, de ganglios, de la orina, estudiando riñón. Se puede hacer biopsia inclusive de huesos, biopsias de los tejidos en los cuales exista afectación. Es decir, que básicamente el diagnóstico se puede hacer. Se puede hacer en nuestro medio. Están los elementos, las herramientas necesarias para poder hacer el diagnóstico. Por lo tanto, no debía pasar inadvertido si se piensa en él. Por eso también son tan importantes las medidas de prevención para esta enfermedad, doctora. Les propongo entonces a los amigos televidentes disfrutar de nuestra sección, Los Saludables Consejos. Evita exponerte a personas con tuberculosis activa, la cual es altamente contagiosa. Si te ves obligado a estar cerca de pacientes con esta enfermedad, necesitarás tomar medidas preventivas como usar una mascarilla. Lleva un estilo de vida saludable. Las personas con un estado de salud deficiente son aún más susceptibles, ya que su resistencia a la enfermedad es menor. Sostén una dieta balanceada y saludable que contengan mucha fruta, verduras y granos enteros. Evita las comidas grasosas, azucaradas y procesadas. Haz ejercicios físicos frecuentes. Trata de incorporar a tu rutina ejercicios cardiovasculares como correr, nadar o montar bicicleta. Reduce el consumo de alcohol y evita fumar o consumir drogas. Mantén una buena higiene personal y pasa todo el tiempo que puedas al aire libre. Ventila adecuadamente las casas o lugares de residencia. Acude al médico si presentas tos con espectoración de más de una semana, particularmente si eres alcohólico, diabético, seropositivo, anciano o padeces de enfermedades respiratorias asociadas. Si tienes la enfermedad, es necesario que hagas el tratamiento completo sin abandonarlo, siempre bajo supervisión médica. Después de los saludables consejos, llegamos casi al final del programa, pero queremos conocer también, doctora, cuál sería el tratamiento en este caso de la tuberculosis. En primer lugar, el control de foco cuando se hace el diagnóstico de un caso, que es el control de foco, acudir a la vivienda, al lugar donde ese individuo vive, y hacerle el control de síntomas respiratorios o de otro tipo a todos los integrantes de las familias, incluso al centro de trabajo, convivientes más cercanos, incluso vecinos, personas que han estado en contacto, como si fuera una enfermedad de transmisión sexual. No es una enfermedad de transmisión sexual porque no se transmite por el beso, aunque intercambien saliva, no, es vía respiratoria, aérea. Después de esto se puede hacer quimio profilaxis con los contactos de ser positivo el paciente. Y está el BCG, la vacuna que nos ponen al nacer, que tiene una duración de 10 años aproximadamente, que nos protege, nos ayuda a protegernos de la tuberculosis. Ya después depende de nuestra inmunidad y de la memoria que tenga nuestro cuerpo de ese vacilo a través de esa vacuna. Pero existe el tratamiento curativo que se da en dos fases, una que es diaria, 60 dosis, con varios medicamentos, isoniazida, rifampicina, piracinamide y etambutol. Y está la segunda fase que es de 40 dosis, 100 en total, que es bisemanal, con dos medicamentos, isoniazida y rifampicina. Y existe el esteroide que se indica para casos graves, casos que han tenido una meningitis TB, o que tiene una insuficiencia respiratoria importante. Casos que ameriten el uso de antiinflamatorios esteroideos, porque las consecuencias de esta enfermedad, la inflamación y los trastornos de la inmunidad que tiene asociado este paciente, ayudan a que los esteroides, ayudan a que esto se pueda paliar. Y el uso de vitaminas, sobre todo vitamina B6, la piridoxina, para evitar la toxicidad de la isoniazida a nivel de los nervios periféricos. Una adecuada alimentación del paciente, una adecuada hidratación y un seguimiento por el área de salud entre epidemiología y el médico de la familia, por un programa nacional que está muy bien instaurado, que se cumple y se hace cumplir por la importancia y la contagiosidad que tiene esta enfermedad dentro de la población. Muy rápido, doctora, ¿me puede contestar si una mujer embarazada contra esta enfermedad, el bebé, está en peligro? Siempre está en peligro, incluso hasta de mortalidad, por supuesto. Pero esto no quiere decir que no necesite hacer tratamiento. Hace tratamiento, lo tiene que hacer por el bien de ella y del bebé. Y además puede lactar haciendo el tratamiento, no tiene que suspender la lactancia. Muchísimas gracias porque se nos acabó el tiempo, pero queríamos dejar esta pregunta final con esa respuesta. Siempre es un placer compartir con usted. Y así nosotros nos despedimos. Pero recuerden que regresamos la próxima semana con otros temas médicos, siempre para cuidar de su salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!